Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras haya para Navidad, Navidad, Navidad de la nieve y la arena, Navidad, Navidad de la tierra y el mar, Navidad, Navidad de la nieve, Navidad de la nieve, Navidad de la nieve, mientras haya unas labios que abriendo, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras haya un futuro de donde irá, mientras haya Navidad, Navidad de la nieve y la arena, Navidad, Navidad de la nieve y la arena, Navidad de la nieve, Navidad de la nieve, mientras haya un vencido, mientras haya un caído, a quien levantar, en la calle y la guerra debemos ayudar, mientras haya una vida, Navidad de la nieve y la arena, Navidad, Navidad de la tierra y el mar, Navidad, Navidad de la nieve, Navidad de la tierra y el mar.